¿Qué? ¡Oh my gosh! ¿Qué fue eso? ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a reaccionar a un grupo de K-Pop que me han pedido muchísimo porque hace algunos días en mis historias en Instagram les pregunte que a qué grupos de K-Pop les gustaría que reaccionara y el más pedido fue B.A.V. Así que eme aquí, vamos a reaccionar a ellos. Son varios integrantes, apenas los voy a conocer y si hay algún dato que me quieran contar, déjamelo aquí en los comentarios. Así que comencemos con B.A.V. Y él es Jacob. ¡Ay qué guapo es Jacob! ¿Varón? ¿Ace? ¿Ciu? ¿Van? ¿Low? ¿I know? Ok, ok, pausa ahí. Son siete integrantes de B.A.V. Y bueno, la verdad que creo que pronuncié terriblemente mal sus nombres, pero para eso ustedes están para ayudarme. Así que díganme aquí en los comentarios cómo se pronuncian, si lo hice bien, si lo hice mal, cuál me faltó, en cuál me equivoqué. Pero bueno, daré lo mejor de mí para pronunciarlos bien. Y comencemos con esta reacción. Son siete. A ver qué tal. Venga. Tenemos que subir. Impulso perreo aquí. Ok, en este clip tengo como un poquito de duda porque creo que están en un programa de radio o algo así. Están cantando en vivo. Sí, sí, escucho sus voces en vivo. O sea, está la canción original detrás, por lo que estoy un poquito confundida. No alcanzo a distinguir exactamente la voz grabada y la voz que están haciendo en vivo también. De entrada se escucha muy parecido, lo cual a mí me dice que cantan al nivel de lo que pueden grabar en el estudio. Sin embargo, tengo mis dudas. A ver, vamos a seguir. No sé, creo que no lo alcancé a distinguir bien, pero algo así está haciendo. Y ahí nos faltó. No sé quién lo cantó. Ahí cambiaron de toma. No sé si es que él la iba a cantar y ya no la cantó y entró otro. No lo sé qué está pasando aquí, pero bueno. Ahí está. Canta bien él, ¿eh? Él específicamente ahorita que hizo esa parte. Creo que canta lindo. Se escuchó su timbre. Cool. Digo, le tocó una parte un poquito más alta que el resto de la canción. Así que podríamos decir que está como cantando, digamos, entre sus medios agudos. Todavía no en sus medios agudos, pero sí en sus medios agudos. Y no lo hizo mal, ¿eh? Vaya que lo resolvió bastante bien. No sé, me recuerda un poco esta energía, esta atmósfera, como una onda Bruno Mars, esta canción. No sé si esta sea un cover, o sea, parte de sus canciones. Ustedes me van a ayudar con eso en los comentarios. Pero esta canción me parece muy cool. Como que tiene un poquito de funk, como un poquito de pop, como que de repente se puede sentir un poco disco. Me recordó algo como Treasure de Bruno Mars, algo así me recordó. Y la verdad que me gustan ese tipo de canciones y creo que ellos lo hacen bastante bien. Esas contestaciones. Están lindas. ¡Hola! Eso estuvo lindo, ¿eh? Ya me está llamando la atención él. Por favor, díganme aquí quién es. Porque la verdad es que ya sus dos intervenciones hasta ahorita han estado bastante cool. Y este final estuvo muy, muy cool también. Así que creo que podría perfilarse como voz principal. Si no estoy mal, puede ser. Justamente ese arreglo de metales de... Se escuchan pues los metales, o sea, puede ser el saxofón, la trompeta. Esta sección dentro de un ensamble musical le llaman metales. Y me gusta mucho eso. Por eso me recordó un poco a Bruno Mars, ¿no? Como optan funk, que es como muy con metales, con saxofón, con trompeta, qué sé yo. Y también Treasure es un poco así. Por eso me lo recordó. ¿Escucharon ese arreglo tan cool de metales? Ahora lo saben. Ahí va. Me encantó, me encantó eso. ¡Wow! Seguimos. Me encantó ese juego. Me encantó ese juego de voces. Como que uno contestaba. Hay algo, cantores, que se conoce en el gospel específicamente. Y viene de hecho desde el jazz, que es la pregunta y respuesta. Antes se usaba en el jazz porque de ahí viene que un instrumento hace un sonido. Por ejemplo, el saxofón o la trompeta, tú, ru, 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 ¿no? Y la voz contestaba u otro instrumento le contestaba con lo mismo, tú, ru, 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 ¿no? Y así. Entonces era muy cool porque se hacía como una conversación de melodías muy interesante. Y creo que me lo recordó esto porque tiene un toque de ahí. Y además siento que no había escuchado ningún grupo hasta ahorita de K-pop que retomara como estos estilos, estos géneros. Así que me está encantando. Tenía, tenía que haber una rap line o él es el rapero. No sé si haya más, pero bueno, me encantó. Fue como realmente no lo esperaba. O sea, veníamos de algo muy funk. No me imaginaba que aquí iba a aparecer un rapero, pero la verdad, qué grata sorpresa. Ustedes me van a decir cómo se llama el que está haciendo todos esos melismas en el cabello de colorado con playera blanca con cosas rojas. Muy específica fui. Me parece que tiene facilidad para hacer melismas, pero de repente siento que va tan rápido la música que como que no están tan bien definidos, pero siento que puede. O sea, porque se oye que puede y que le salen, pero siento que de repente se se me dio atropella. Uy, no sé, como que en esta parte sí lo sentí un poco tenso. Pero él justamente el de la gorrita negra con playera blanca ha tenido varias intervenciones bastante significativas en la canción y creo que le dejan partes específicas donde sí tiene que ir como a medios agudos. Y definitivamente si no usara su voz mixta, aunque sea un poquito, será algo complicado y creo que está llegando con trabajos a veces a algunas notas. Creo que en este momento mi corazón está dividido, cantores, porque tiene un timbre muy lindo. O sea, ya lo escuché cantar varias veces y me parece que tiene un timbre muy cool y tiene potencial. O sea, ahí hay talento, pero de repente cuando no está llegando tan cómodo esas notas me da la sensación de que está un poquito tensando su laringe y eso hace que no llegue bien. Miren, escuchen justamente esta parte. Escuchémosla juntos. Como que se siente un poco aquí el sonido en vez de na, na, na. Ay, él se siente como más colocado enfrente, como que mete un poquito de laringe arriba. Eso es normal, cantores. Si a ustedes les pasa, no se preocupen, es súper normal, pero se puede trabajar porque hay ejercicios para relajar la laringe y que no se sienta como tan así, como que te ahogas. Pero vean, ahí increíble. Entonces a mí me queda claro que es un tema nada más como de que él está todavía aprendiendo a lo mejor a dominar esa parte, pero ya va de gane bastante porque hay partes donde ya se escucha súper libre, súper bien. Entonces yo creo que es un tema nada más de que ciertas notas o ciertos pasajes de la canción como que no le quedan tan cómodos. Pero bueno, igual si se lo están dejando a él es porque confían en él y porque tiene el potencial para sacar estas partes adelante. Así que eso, eso tiene mucho valor. Mey. Fíjense, ahí se nos quedó tantito bajito. Mey. Se siente aquí. Mey. Ahí ya no, no está. Pero luego se acomoda. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Pero les digo que la música va tan rápido que a veces lo entiendo perfecto, cantores, porque a mí me ha pasado cientos de veces que a veces la canción va súper rápido y no me da tiempo de hacer como el melisma a la velocidad que tendrá que hacerlo y creo que es lo que le pasó un poquito a él aquí. Pero igual suena linda su voz. Les digo, estoy dividida porque su timbre es bien lindo. No sé, cantores, no sé qué sientan ustedes, pero creo que en este clip realmente sí se escuchan como varios detallitos, lo cual no me parece mal. Al contrario, porque creo que están dando su mejor esfuerzo para realmente sacar adelante la canción y hacer una interpretación completa, pero siento que sí hubo algunos problemitas, pero con justa razón, porque eran partes que no eran sencillas para él. Así que yo creo que solo es un tema de pulir pequeños detalles. Además, recordemos que cuando se graba en el estudio, la persona, el cantante tiene muchas oportunidades de intentarlo para que quede increíble. Y creo que no dudo que eso que escuchamos es real, porque hay gente que dice, no, es que si no lo canta así al momento es porque no puede y punto, y no es verdad. No hay que ser tan rudos con eso, pero sí hay que considerar todos los puntos porque a veces juzgamos sin saber todo el contexto. Seguimos. Me encantó su firma, me encantó su firma, me encantó su firma, está muy cool, está cool. ¿Qué? ¿Qué? Esto me empieza a sonar medio latino, no sé si soy yo cantores, pero me suena como que en cualquier momento se va a soltar el perreo, no sé. Lo que están haciendo aquí me gusta como, yeah, contestaciones de ese tipo, suena un poco Michael Jackson, suena un poco ya también, les digo, como más urbanas, pero suenan cool, me gustan. La voz de él me gusta porque ahorita puso un poco de pretty voice. Como que tiene un poco de aire, me recuerda un poquito a B de BTS, yo sé, pero a él le encanta hacer voz de bostezo, este color dark y que tenga ese efecto pretty en su voice. Me encantan esas contestaciones, son muy cool. Ya, ya lo identifiqué, él es el mismo de la gorra negra en el clip anterior y ya me di cuenta que le confían a él siempre las partes que ya tienen como el mejor vocalmente, tienen que ir un poquito más agudo. Les digo, todavía no llegan como al extremo de sus agudos en su rango vocal, pero están ahí en esos medios agudos que normalmente es donde dudamos, ¿no? A veces si seguir cantando con voz de pecho o ya cambiar a voz mixta o qué rayos hacer ahí. Creo que esa es la situación aquí, pero al final si se lo dejan es porque puede y ahorita se escuchó bastante bien. No, 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 qué lindo. Eso fue un ra, a mí nadie me engaña, esto se va a poner muy latinoso. No sé, cantores, creo que sí lo escucho un poco tenso ahí a él. ¿Qué? Oh my gosh, ¿qué fue eso? ¿Lo escucharon? O sea, fue como un, o sea, claramente en esta alineación, en esta vocal line de V.A.V. Tenemos un bajo, me queda clarísimo, o por lo menos un barítono que ha trabajado bastante sus graves yendo casi prácticamente, diría yo, cantarlos con vocal fry. Lo tengo que regresar porque les juro que me retumbó todo el cerco en ese grave. A ver. Ah, no, y no lo había mencionado, pero eso ya es un perreo. ¿Estamos todos de acuerdo que eso ya sonó súper, súper reggaetón? O sea, ¿qué, qué, qué cosa? Oh, o sea, no, no, no hay forma de que yo llegue ahí. No hay forma, cantores, pero oh my gosh, eso fue grave lo que les sigue. ¿Quién es? Síganme aquí porque eso estuvo muy interesante. Ok, ahí él que tiene como el cabello güerito con la camisa de bolitas, ya me urge saber sus nombres bien e identificarlos porque esto es una locura. Pero bueno, él me pareció que cantó lindo, tiene un timbre lindo, me parece que es una voz un poquito más ligera que la de el hombre de rosa que estoy viendo en este momento, el de abajo. Este, y cantaron la misma parte pero se siente la intención completamente diferente, como que, como que el de rosa como que cantó más colocado y el de arriba cantó la misma parte pero como con una voz un poco más ligera y un color más light, como un poquito más aquí y el otro como que quería sonar más potente. Eso está cool, que son como parte de un mismo grupo pero tienen como peculiaridades vocales distintas, por supuesto, y eso enriquece siempre a un grupo vocal, me gusta. Me encanta el rapero, me encanta, me encanta el rapero, me encanta el rapero, no sé si es el mismo de la vez pasada, no sé si solamente hay un rapero, confirmen aquí en los comentarios, no veo, no visualizo en este momento una rap line así como de más personas. Pero, oh my gosh, me gusta mucho su forma de rapear, me recuerda un poquito, un poquito cosita de nada, no se lo tomen personal, pero un poquito a Suga, me lo recuerda su forma de rapear. Me encantan sus fraseos, suena como que agresivo pero al mismo tiempo no llega a ser así como súper extremo, eso me gusta. ¡Ah, mira, hay otro rap! Pero el rap es diferente, ¿eh? Siento que el primero que rapeó como que es un poco más agresivo, más percutivo, como que golpea más, acentúa más ciertas sílabas de las frases y el que está arriba como que es un poco más melódico, obviamente no llega a ser una melodía, no llega a ser cantado, sigue siendo rap, pero tiene un poco más de continuidad, se escucha más legato el fraseo. Ok, les juro que todo este tiempo estuve tratando de identificar quién era el que estaba cantando, ya lo ubiqué y me gustó eso que hizo ahí al final, lo regreso. Me encantó eso. That is all you need, need. Estuvo bien cool, me encantó eso. Ay, me encanta cómo interactúan los Let's Go, los Hey, todo eso me encanta porque, como les decía, son parte de un arreglo vocal y creo que nutren mucho como toda la canción y eso lo hacen muy bien ellos, me gusta. Ay, qué padre. Esa parte de la canción se vuelve como muy latinosa y como están interactuando todas las voces, o sea, como que siento que ahí se conectaron muy bien. Give me more, 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 wow, let's go. Ok, eso fue un desfoque de energía, fue un wow y un ray y no sé cuánta cosa ahí. Me gustó, esto estuvo muy latino, ¿cómo se llama esta canción? Díganme aquí en los comentarios porque como que me dan muchas ganas de escuchar ya la versión como completa, ya todo así como con todo, toda la intensidad. Me gustó la canción, me parece que ese toque latino le da algo especial, me gustó cómo interactuaron las voces, pero siento que por separado como que cada uno tiene como, como todo cantante, no crean que esto es nada más de ellos, sino a todo mundo nos pasa, como que tienen ahí sus puntos a trabajar, por supuesto, y creo que con el tiempo van a ganar más experiencia, pero ahorita sí a algunos de ellos lo siento un poco como con miedo, lo cual es normal, en lo que agarran confianza, ya veremos qué pasa. Seguimos. ¡Ay, qué lindo eso! Eso estuvo lindo y luego escuché un wow, como que creo que yo voy a hacer muchos wow a los lados de sus canciones, no lo sé, ya me adelanté, pero hasta ahorita lo he escuchado bastante. Me encanta cómo aparece la voz grave, que ahorita la voy a regresar porque necesito ver quién hizo esa voz súper grave, que seguramente fue el mismo del clip anterior, así que estaré atenta. Ok, creo que fue el día ahí de en medio, confirmen ustedes. No sé, ya no sé, pero la verdad es que ya no me distraería más con eso, voy a seguir porque ahorita la parte que empezó, ya como que se fue la introducción, ya que vamos al verso, sonó lindo, entonces veamos. Eso me recuerda un poco como ese pop tipo Backstreet Boys, pero antes de 2000, antes de los 2000, antes de ahí por el primer disco, el primero, como una onda muy R&B, pero más hacia los 90, esta canción me recuerda mucho a eso, no sé si es una canción actual de ellos, o sea, un cover o qué sé yo, pero me recuerda un poco a ese tipo. Sus contestaciones están súper cool, súper cool. ¿Qué fue eso de ahí? No sé qué pasó ahí. Eso fue un falsete, eso fue un falsete, no suena tan seguro, pero me gustó que hicieran uso del falsete, de repente es bueno también tener ahí falsete en la vida. No sé por qué él está cantando tan lejos del micrófono, quizás su micrófono, el que le tocó sea más sensible o el volumen, qué sé yo, pero sí no sé, está cantando como demasiado lejos del micrófono, no sé. Me gusta cómo canta él, confirmo, él me gusta, él, el del cabello decolorado en la sección de abajo, ese melisma final, muy bien, tú. Ahí va. Eso es muy R&B, muy R&B, me gustó. Chapa que está cool. Ahí estuvo muy Tuang, resonancia nasal, se dan cuenta qué cool que van cambiando como de colores vocales, eso me gusta. Esos como raps ahí inesperados estuvieron bastante cool. Ahí vamos a falsete otra vez. Me gusta cuando cambian a falsete, suena cool. Tienen ese elemento, ya saben, esa articulación como muy aquí para que suene muy pop, me encanta. Eso es un color light, muy definido. Me gusta él, me gusta él. Confirmo, me gusta él, la voz de él me gusta, tiene un timbre cool, me gusta lo que hace, suena bien, su estilo, todo él me encanta. Bien, tiene esa nota ahí. Veamos qué nota fue. Ok, es un FA4. Pues yo diría que siendo tenor ahí ya empieza a haber problemitas, pero la verdad que la colocó bastante bien. No supe qué hizo ahí, pero lo voy a regresar porque creo que escuché algo interesante ahí. Me gustó ese baby final. Ok. ¿Qué fue ese final? Ok, eso justamente, ese final que se siente un poco como gritado, como que uno siente que tiene que hacer esto, es normal cuando nuestra laringe está tensa, está alta y se siente como que, o sea, como que quieres cantar la nota, pero se siente como un poco forzada. Mira, escúchenla conmigo. Ya, es cuando uno quiere meter la garganta para cantar. Empecé a hacer, ya, ya, es un si bemol cuatro cantores, entonces sí, es completamente normal que para un tenor este ya tenga que hacerse con voz mixta, y si no se tiene súper resuelta la voz mixta, híjole, si suena como, ya, empecé, ya. Hay una diferencia, pero creo que es algo que se puede mejorar sin ningún problema. Y ahora vamos con... Me gusta esta canción. Esta canción tiene mucha hondita, esta canción tiene mucha hondita, tiene esa sensación, les digo, como medio funquera, como medio Bruno Mars, como medio Michael Jackson de repente, me gusta. Esa parte estuvo muy cool. Y ahí, ¿quién hizo la voz grave otra vez? A ver, la regreso, estuvo súper cool esa parte. Ya va, ya va el rapero. Aparte hacen muchos hondos. Esta canción está cool. Me gusta, me gusta esta canción. Vamos a ir a una nota alta que se quedó ahí pendiente. Ay, no, ay, ¿qué le está pasando a él hace rato ya? A ver, vamos a regresar otra vez eso. ¿Qué pasó? Eso fue, eso fue un flip, o sea, hubo un corte, un break y se escuchó incluso una nota más aguda después. Y vean al siguiente segundo lo que hace él, o sea, se sintió como que todos se dieron cuenta que hubo un error. Ahí se dan cuenta de las caras de todos. Y miren, se toca su garganta y vean la vena saltada. Ahí sí le podemos hacer un acercamiento, por favor, al cuello de él porque se nota que lo hizo súper tenso. Oh my gosh, pobrecito. Y vean, pero hasta dice, oh, o sea, le dolió. Le dolió, le dolió. Oh my gosh. Siempre que a un cantante le pasa algo así, les juro que yo siento súper feo. Como que me da, me da como angustia porque, ay, siento, no sé, no me gusta que las personas se lastimen al cantar. Y me da como, ay, me da cosa, me gustaría ayudarlo. Y pobrecito, qué incómodo. Díganme ustedes aquí en los comentarios si alguna vez a ustedes les ha pasado que cantando así se les ha salido un gallito. Porque creo que es el miedo de muchas personas. Nadie quiere que saliese algún gallo, pero dejemos de temerle al gallo, no pasa nada. Digo, a todo mundo le puede pasar. Ay, no sé, sentí bien feo, cantores. Díganme ustedes si les ha pasado igual. Seguimos. Pero se recupera. Jazz, bitch. Me vale, me recupero. Así tiene que ser, cantores. Si se equivocan, no les tiene que importar nada. Ustedes sigan la canción, sigue, rompanla. Bien por él, bien por él. Ah, jazz, ¿vieron? Dijo, ok, ustedes ríanse, ustedes ríanse. Yo lo voy a hacer bien. ¿Vieron ese agudo con falsete perfectamente bien colocado? Jazz. Así se hace, amigo. Muy bien. Vamos a ver qué nota fue. A brillar. A brillar. Uh, fue un re, un re cinco. Sí, muy bien. Eso es recuperarse, eso es levantarse de las cenizas. Aprendan. No sé quién hizo eso, pero la verdad que sonó muy cool. Seguimos. Eso fue un mamacita. Les digo que también como que le quieren entrar en una medio latina, medio perreo. A ver, vamos a ver si esto que se dice mamacita tendrá por ahí algo más latino que la propia palabra mamacita. Sí, sí se oye latino. Sí, obvio. Es que desde, o sea, todavía no empezaba el perreo intenso y yo ya dije es latino, latino. Porque eso es como, estos sonidos como programamos atrás como que te dan la sensación de que en cualquier momento se suelta el perreo, sí. Me encantó ese rap inicial. Me gustó mucho que abrieran con él la parte rapeada. Suena muy cool. Vamos a regresarle porque la verdad que me encantó esa parte. Ok. ¿Se dan cuenta? Ese rap es más grave que el anterior. El anterior era como que más medio. Se escuchaba un poquito como más en los medios de él, de su rango vocal. Y este está como más grave. Suena muy cool. Me gustó el contraste. Eso está súper cool cuando tenemos dos raperos o diferentes raperos en una agrupación. Que no rapen igual porque si no sería como 15 minutos de rap. Está súper padre que cada uno de los raperos aporte como su personalidad a su rap. A su que hagan raps distintos. Eso es muy cool. Señorita, señorita. Me encanta cómo pronuncian los coreanos. El español es todo un agasajo. Lo pronuncian bien extraño, pero es tan cute. Señorita, señorita. Qué cool. Mamaceta. Qué bonito. Ahí vamos al coro. ¿O precoro? Me encantó ese final. Ese final de melodía estuvo súper cool. De regreso porque lo tengo que escuchar. Me encanta esa parte de la melodía. Aunque siento que si se dan cuenta, el primero, son la misma parte. La cantaron dos diferentes. El primero tiene como un sonido un poquito más ligero. Y él siempre quiere como colocar más su voz. Siento que el problema de él es con la potencia. Como que quiere sonar más potente. Y eso hace que sus músculos como que se tensen. Porque tienen la sensación, porque a mucha gente le pasa eso. De como que tiene que tensar más para sacar más volumen. Creo que es lo que pasa a él. Y por eso es que tiene algunos problemillas técnicos. Bueno, lo que ya cantó él como para acompañar esa parte. Ya no. Ya está súper colocado. Y les digo que tiene esa tendencia a como querer sonar potente. Y eso lo tensa. Esa parte me encanta. Me encantan esos. Los amo. Me encantan. Son muy, muy. Se siente como que uno está escuchando algo actual. Y al mismo tiempo te dan ganas como de cantarlos. Y se siente como que es energía. Me encantan. Uf, esa parte final del rap estuvo buenísima. Me encantó. O sea, como que se volvió un poquito loco. Y después recobró la razón. Y ahí hubo un hey. Cool. Eso es todo muy lindo, ¿eh? Ok, cantores. Siento, no sé, no sé. Lo disfruté, lo sufrí, lloré, reí, me estresé, gocé. Bueno, vi, la verdad es que me parece un grupo que se nota que se están como formando. ¿Saben? Lo siento como que aún tienen un camino que recorrer para llegar como a su tope. Creo que van muy bien porque se nota el potencial, se nota que están trabajando en pulirse, en mejorarse. Me impresionó mucho el que se les salió el gallito y se recuperó. Y no sé, o sea, como que siento que tienen garra para seguir en esto y probarse a sí mismos y probarle como a la gente también que pueden hacer las cosas. A mí me pareció que aún les falta entrenar en algunos aspectos, pero eso siempre pasa cuando un artista o una agrupación comienza. ¿Saben? No van a ser las cosas perfectas a la primera, pero lo están haciendo y están dando su mejor esfuerzo para lograrlo. Así que yo creo que eso tiene mucho valor. Y aunque creo que sí hay cosas técnicamente que hay que trabajar, no me queda dudo que lo van a hacer porque ya están en el camino. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que a pesar como de esos pequeños momentos de duda, esos pequeños momentos de que pueden llegar a equivocarse, no se quedan callados, ellos siguen, se levantan y así es como se tienen que hacer las cosas cantores. Es la única forma y de verdad eso creo que no todas las personas lo pueden lograr y ellos lo hacen. O sea, ellos se reponen, ellos siguen adelante, lo buscan disfrutarlo y así el resultado es inevitable. La van a romper en algún momento. No sabemos en qué momento vaya a ser, pero ya están ahí. Y bueno, gente cantora, eso ha sido todo por hoy. Me encantó conocer a B.A.B. Déjenme aquí en los comentarios. Si a ustedes les gustó este video, dale like, comenta, comparte y no te olvides de suscribirte a este canal para más contenido y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Ahí platicamos, me sugieren canciones, que pueda ser adaptaciones, me dicen a qué artistas quieren que reaccione y estoy muy cerquita de ustedes en Instagram. También estoy en Facebook y recientemente, bueno, no ya tan recientemente, estoy en TikTok. Así que nos vemos por allá. Les mando muchos besos, cantores. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.